Estamos en vivo, estamos en vivo, estamos en vivo con tu teléfono, con el mío, estamos en vivo nuevamente en Vuelta y Realty, estamos en vivo hoy, ¿Qué día es ya? Julio seis. Seis. Julio seis del veinte veinte, el año en el que usted se va a comprar su casa por su familia, si Dios quiere. Muy buenas tardes a todos los que nos están viendo, estamos haciendo una transmisión en vivo aquí con nuestros amigos de AVEX Homes por este teléfono. Ese es el mío. Con Anastasia Rojo. Anastasia de AVEX. Recuerden que le cambiamos el nombre, ya no se llama Anastasia Rojo, sino Anastasia de AVEX. ¿Cómo estás, Anastasia? Buenas tardes. Todo bien, todo bien. ¿Cómo estuvo tu cuatro de julio? Disfrutando de este día. Ay, divino. Chévere. Divino. Tranquilo con la familia. Ah, bueno. Este, un día libre. Un día libre. Es que se ha que trabaja mucho. Aquí se trabaja bastante, gracias a Dios. Sí. Bueno, estamos aquí hoy en vivo, transmitiendo, dándoles información, hace cerca de nuestro seminario, que vamos a tener este veinticinco de julio. Estamos en julio, veinticinco de julio, y hoy es seis. Seis, faltan poquitos días, diecinueve días para el seminario, un seminario gratuito de primeros compradores de casa. Ya nuestros amigos de AVEX se están prácticamente que despidiendo de aquí del área de Kizimi. De aquí de Kizimi. Gracias a Dios. Quedan poquitos lotes. Nos ha ido súper bien y está moviéndose. Se está moviendo el mercado, claro. ¿Por qué se está moviendo? Porque ya le vamos a explicar. Miren, aquí tenemos algo, se puede ver acerca de los lotes en la camarita. Ya quedan poquitos lotes, si ustedes se dan cuenta. No lo movemos por cuestiones de cámara, está todo rojo. Hay puntitos rojos porque ya se han vendido prácticamente todo. Nos quedan menos de veinte lotes. Menos de veinte lotes. Para construir y nos tenemos cuatro horitas que están listas. Moving Ready, que tiene incentivos buenísimos, además, porque queremos vender las que ya están listas. Cuatro casas construidas, que la gente puede venir nada más que con sus maletas. Exactamente. Ok, y esas casas, ¿cuál es la más económica más o menos? Tenemos una de doscientos setenta y tres, que tiene dos mil square feet, cuatro habitaciones, dos baños y medio. Tiene un buen tamaño, es de dos pisos con el máster abajo y ya tiene granito, tienen los gabinetes blancos. Ah, esa tiene todos los appliances. Tiene lavadora, secadora, cocina, nevera, todo. Y está en... ¿Esa es de un piso? Esa es de dos pisos. De dos pisos. Esa es la Hawthorne y está súper bien ubicada porque tiene el parque adelante. Tienes la cancha de tenis adelante, los amenities. ¿La Casa Club está? Esa es la que está enfrente de la casa. Esa es la que está enfrente de la casa. Esa está bien chévere. Después tenemos otra en doscientos ochenta y tres, que es de tres habitaciones con un flex y dos baños. Esa está en el loto de esquina, en frente del lago. Ah, es el que me gusta. Esa es la plat. Esa es la plat, que es espectacular. Esa ubicación está espectacular. Claro, porque ustedes no lo pueden ver aquí. Algún día pronto vamos a tener un poquito más de tecnología y vamos a tener, vamos a hacer switching de cámaras y vamos a poder colocar imágenes. Pero esa casa... Que vengan. Que vengan para que lo vean en vivo. Claro, claro. Pero esa casa al frente tiene el lago Tojo, entonces se ve así el lago Tojo. Espectacular. Me parece un mar, que lo hemos comentado en otros, en otros videos que hemos hecho. Sí. ¿Cuál más tiene? Después tenemos otras dos casas, una que se llama la Willow, que es cuatro habitaciones, cuatro habitaciones con dos baños y medio y además tiene como un flex, que puede ser una oficina, una quinta habitación y está en un lote de esquina también. También, pura esquina. Súper grande, sí. Los mejores lotes. Y tiene como más de trescientos lotes en su mano. Sí, y unos precios, unos precios buenísimos. Buenísimos, buenísimos también. Sí, comienzan en los doscientos, no, menos de doscientos, comienzan las casas ahí de tres habitaciones y dos baños y también es a través de IPEX Home. Vamos a ver, ojalá que Carlos pueda venir al seminario. Al seminario. Este, para que entonces también pueda hablar un poquito sobre la comunidad de él. Así es. Sí, lo vamos a tratar, Carlos. Eso es el sábado veinticinco de julio a la una de la tarde. Vamos a estar aquí con con ustedes. Vamos a transmitir en vivo y en directo. Vamos a estar haciendo todo lo posible para que usted pueda comprar su casa este año. Y súper importante lo que siempre hablamos, que vamos a estar todos los involucrados en la venta. Los tres. ¿Saben quiénes son los tres? A ver, primera pregunta. Si tenemos gente conectada, Carlos a lo mejor sabe. ¿Quiénes son los tres involucrados, además del comprador y el vendedor? El builder que construye la casa, que usted le va a poder hacer todas las preguntas del tipo de construcción que se está haciendo, le va a hablar de los upgrades, de todas las mejoras que usted puede tener en la casa, del lote. Vamos a tener al lender, que es quien presta el dinero. Muy importante. Sí. Porque usted lo va a ver en vivo y en directo ese día. Y vamos a estar nosotros. Vuelta y Realty con nuestro equipo, que tenemos, bueno, un grupo bastante selecto de agentes de real estate, que nos encargamos de trabajar por toda la comunidad del área del Gran Orlando. Yo quiero mencionarle a todos los que nos están viendo y a los que van a ver este video, seguramente, que los seminarios de nosotros son completamente gratis. Sí. Son educativos, son para empoderar a todos nuestros clientes, darles información. La educación, la educación y la información es poder. Así es, es simplemente, ese es nuestro objetivo, darles a ustedes información. Ustedes no tienen que comprar con nosotros, ustedes así no lo desean, pueden venir gratuitamente a nuestro seminario. Sería un gran placer trabajar con ustedes, poderles ayudar en la compra de su casa y sobre todo en estos momentos en que nos sentimos un poco vulnerables ante la situación que estamos viviendo con el covid diecinueve. Y que hay tanta información diferente en todos lados. Yo creo que hay demasiada información afuera que. A la gente que se está en lo que dicen, mire, sean positivos, tengan fe en Dios, de esto vamos a salir todos, si Dios quiere, amén, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén, todos vamos a salir adelante de esto. La humanidad ya ha enfrentado situaciones como esta antes y nosotros los seres humanos hemos salido adelante. Lo que hay que tener es fe. Este es un año bueno. El 2020 es un año excelente, es un año de oportunidades, es un año donde nosotros en todo el planeta hemos entendido pues nuestra humanidad un poco más. Y usted va a poder salir y va a poder poder comprar su casa y va a poder hacer realidad sus sueños. Yo sé que usted tiene sueños, no se deprima, no se sienta que la vida ha llegado una encrucijada. No, todo lo contrario, estamos ahorita saliendo adelante, estamos renaciendo. Y siempre las decisiones importantes cuesta un poquito tomarlas. Claro. Porque es un paso muy importante comprar una casa, pero, pero uno igual está pagando renta todo el tiempo. Entonces, a veces es bueno dar ese paso, informarse, que es lo primero que tiene que hacer. Claro, para comprar una casa. Para que usted se sienta tranquilo cuando ya entra en el proceso, porque cuando no entra algo donde uno no conoce, ahí es donde está el miedo que lo paraliza a uno. Yo sé con esa información que nosotros le damos con esa, con ese buen seminario que usted va a poder asistir. Usted va a recibir esa información necesaria para poder tomar decisiones. Y a lo mejor ahorita no es el momento, a lo mejor dentro de tres meses, dentro de seis meses, un año, pero no importa, venga al seminario y si quiere repetir su asistencia puede venir a nuestro segundo seminario. Yo tengo clientes que han ido hasta tres, cuatro veces al seminario y después es que han comprado la casa, porque han entendido todo el proceso. Y después lo que hacen es enviarnos a los familiares, a los amigos. Sí, sí, de verdad que el último seminario estuvo excelente. Muchísima gente que pensaba que no iba a comprar. Sí. Estaban ya listos, porque es que es el primer paso. Sí. Que siempre le decimos a la gente que nos contacta, tanto a ti Rodolfo, como cuando viene. Te cuento el huevo o la gallina, que es primero. Sí, precalificarse es lo que le va a decir a usted dónde está parado, si tiene que esperar, si ya está listo, qué necesita mejorar, qué necesita buscar y entonces empezar con buen pie. Sí, mucha gente nos llama y quieren ver casa. Ay, quiero ver esta casa aquí, esta casa acá, esta casa. Sí, la vi aquí, la vi. Hay muchas páginas libres, muchos websites que lógicamente pues ofrecen información. Yo le digo a la gente, bueno, está muy bien, porque claro, ya al ver una casa la gente se emociona un poco más, pero ya cuando usted está serio en la compra de una casa, el primer, primer, primer gran paso es la precalificación con el banco y ese día lo va a poder hacer. Si usted se trae sus dobleveos o sus diez noventa y nueve, se trae sus pesos, se trae su información bancaria, su sustainment, por lo menos los últimos dos meses, usted va a poder sentarse con el builder, con el lender. Lender. Y el lender va a poder precalificarlo y decirle, bueno, señor, usted está listo para comprarlo, puedo precalificar hasta trescientos mil dólares, hasta doscientos noventa mil dólares, la tasa de interés que usted va a tener es aproximadamente esta de acuerdo a sus características de su score credit. Y otra cosa que la gente a veces no sabe, que si, si estás listo para comprar y. No, yo tengo una pregunta, ya va, ya va, te digas eso. Y mi café, tú miras que me vas brindando un café aquí en este, en este, en este magazine que estamos haciendo el día de hoy. No, no, mentira, estamos bromeando el barro. Sí, ya, es antes de, sí. Para ponerle aquí tres y dos. ¿Qué iba a decir, Anastasia? Este, ahora se me fue. Ah, que muchas cosas, muchas veces que la gente no sabe, que piensa, bueno, es que no puedo comprar ahorita, pero hay casos específicos que siempre le decimos a la gente, todos los casos son diferentes y únicos. Este, que si va a construir, puede firmar contrato, dependiendo de su caso, y si el builder, y si el lender lo precalifica, de firmar contrato y durante la construcción va solucionando o va haciendo lo que necesita para estar listo para cerrar cuando la casa esté lista. Y también. Y eso es buenísimo, porque le congela precios, le congela incentivos, y ya te pone un, un, como un enfoque. Y te pone ya, y te pone directo a un paso de tu sueño. Y otra cosa que el down payment no lo tienen que dar cuando compras completamos de PHA, que es el 3,5 por ciento de down payment. O sea, por cada 100 mil dólares que cuesta la casa, tienen que dar 3 mil 500 dólares. Si la casa cuesta 200 mil, serían 7 mil dólares de down payment. Si la casa es para construir, usted no tiene que dar ese dinero a la firma del contrato. Claro. Lo puede dar en varias, en varias partes. Aquí nos sentamos con el builder y negociamos de qué manera usted tendría que dar el dinero. Lógicamente que para firmar contratos, sí tiene que tener una cantidad de dinero. Sí. Eso se lo vamos a explicar aquí en el seminario. Pero yo quiero que antes hablemos también de los incentivos que está dando para closing costs para las casas terminadas. Sí, buenísimo. Buenísimo. Ponga atención, señora, agarre ahí una servilletica, un lapicero y anote. Sí. ¿Qué incentivos para gastos de cierre? Para la gente que usa el lender, Preferred Lender, el lender autorizado por nosotros, estamos dando 12 mil dólares. 12 mil dólares de ayuda. Eso es básicamente todo el closing. Todo el closing. Eso es entre el lender y nosotros, que estamos dando esa ayuda y de verdad que es básicamente down payment. Todo. 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 La inicial. Lo único que tiene 3 es el down payment. Ahora, si la casa es para construir, una casa que está lista en 6, 7 meses, ¿cuánto tendrían? Ahí todavía estamos trabajando a ver si consigo una sorpresita por ahí. Una sorpresita. Pero sí estamos dando gastos de cierre. Pero la ventaja es que AVEX Home siempre ayuda a los clientes de aquí de Kissini, de San Clau, de Poinciana, de Orlando. Ustedes siempre tienen esas buenas ayudas para los gastos de cierre. El día del seminario, les recordamos, el 25 de julio. Anote, agarre ahí lápiz y papel. 25 de julio a la una de la tarde. Tiene que registrarse llamándonos a Welty Realty al 407-624-8019. Señora, señora, agarre ahí la servilletica porque está en la cocina. Yo se lo voy a repetir. No se ponga nervioso. No corra. Espérese. Ahora la gaveta. Ya consiguió el lapicero. El bolígrafo. Ok, agarre entonces un papelito. Anote nuestro teléfono. Se lo vamos a escribir de todas maneras ahí en el Facebook Live. Es el 407-624-8019. Nos atendemos. Mira, te está llamando el cliente que dijimos que te iba a llamar. Ahorita te está llamando. Seguramente que está viendo los videos. El seminario es el 25 de julio a la una de la tarde. Ya nos están llegando las llamadas. Increíble. Y un buen dato. Ahorita en estos días que mientras llegue el seminario que vayan haciendo sus preguntas, las anoten y se las traigan para acá porque el lender les va a estar explicando todos los programas que hay, todos los beneficios de hacer una cosa o la otra y cualquier pregunta que le quieran hacer la van a poder hacer ese día. Igual a mí en todo lo que es la parte de la construcción, de la comunidad. ¿En qué precio comienzas tú aquí para tu casa? Ahorita ya estamos comenzando en 258. ¿Y te incluyen lotes? Los lotes ya están incluidos. La tierra. Y además los lotes son de noventa pies de ancho. No. Wow. Que eso. Noventa pies. Sí. Sí, lo que estuvimos mencionando eso porque normalmente eran entre cuarenta y cincuenta. Entre cuarenta, cincuenta. Ahora noventa pies de ancho, imagínese. Entonces eres alguien que quiere tener un poquito de jardín, que quiere sembrar y eso. Este va a tener un buen jardín. Te quiere comprar una piscina. Exacto. Van a tener espacio suficiente. Esta comunidad, ya comentamos, pues está en el corazón de Kisimi. Está muy bien ubicada. Tiene el Valencia. Todos los amenities. Todos los amenities. Piscina, gimnasio, cancha de tenis, cancha de voleibol de playa, caminerías. Este tiene, bueno, toda la vista del lago Leitojo. Tiene parque para perros. Y algo que hemos comentado antes, que estás al lado del Valencia College. Sí. Que la gente se puede ir caminando. O sea, si quiere estar cerca del Valencia College, sus hijos, prácticamente usted no necesita comprar un vehículo porque estamos al lado del Valencia College. Entonces, eso le da un valor agregado a esta comunidad un poco mejor que otras. La sitúa en una muy buena dirección. Tenemos tasas de intereses bajas actualmente por el tema que estamos enfrentando con el coronavirus. Adicionalmente, estamos dando muchos incentivos para los gastos de cierre. Upgrades, ¿tenes ustedes? Sí. Nosotros tenemos Design Center todavía. Usted puede escoger los upgrades que usted quiere. Pueden escoger el piso, el color del granito, todas las cosas que llevan, el color de los gabinetes. Sí, las combinaciones, todo. No le vamos a dar una casa así y usted la tiene que agarrar, sino que usted va a poder seleccionar lo que usted quiere. Se va a poder adaptar a su presupuesto. Y eso lo hace, bueno, un proceso más chévere porque va a estar a tu gusto. Ajá. Y además que lo puedes adaptar a lo que necesites. Eso, hay unos builders, no queremos decir quiénes, que tú llegues y te dicen, este paquete te va el color del piso así, el granito de esta manera. No, y el lote también. Aquí no. Y el lote, ya tú no puedes escoger nada. Aquí tú tienes chance todavía de escoger todas las cosas. De escoger el lote, de escoger sus diseños. Entonces eso es algo que, esa flexibilidad es a veces chévere porque así puedes hacerla a tu gusto. Así es. Bueno, recuerden, ya quedan pocos lotes aquí en AVEX Homes. Estamos transmitiendo en vivo hoy que es 6 de julio del 2020. Tenemos seminario el 25 de julio a la una de la tarde en Kissimmee. Tiene que registrarse con tiempo. Vienen muchas personas. Les pido por favor que los asistentes se traigan sus mascaritas, se traiga un poquito de gel este con alcohol para protegerse pues entre todos, porque seguramente vamos a tener, no vamos a tener grupos grandes. De eso quiero comentarles. Vamos a tener grupos limitados. Por eso que es muy bueno que usted se registre con tiempo. Llamándonos al 407-624-8019. Y somos Welfi Realty, tu broker local en toda la Florida central. Y estamos con Anastasia de AVEX. Recuerden que ella es Anastasia de AVEX. De AVEX. Y pronto va a estar también en St. Cloud. Sí. Este mismo año. Con la Narcosi. Vamos a estar en la Narcosi súper bien ubicado. En la Narcosi. Imagínate tú en el pleno corazón. A 7 minutos de Lake Nona Middle School. Está muy bien. Súper bien ubicado. Bueno. Anastasia, ¿que o algún otro comentario? Este, bueno que vengan que es información súper importante que les va a servir para tomar decisiones. Este, buenas decisiones. Este, lo que tú dices es gratis. O sea, no hay nada que perder. Vamos a tener comidita. Vamos a tener refrigerio. Y además que de verdad que se pasa un... Es agradable ese momento. Un día bien agradable porque además la gente habla entre sí. Sí. Tú puedes compartir esos miedos o esas inquietudes con otra gente que están lo mismo que tú. Ya tenemos varios años haciendo estos seminarios por nuestra comunidad, por nuestra gente pues de la Florida Central, sobre todo del gran Orlando. Y la verdad es que los disfrutamos mucho. Nosotros lo hacemos porque nos gusta hacer estos seminarios. Son gratis. Nos gusta educar a la gente, conocer nuevos potenciales clientes. Y recuerde que usted no tiene que comprar una casa con nosotros. Usted no está obligado para nada. Simplemente nosotros estamos aquí dando este valor agregado a la comunidad. Pero igual cuando nos conozcan ya... Siempre terminan comprándonos la casa. Y si no es ahorita, es para el futuro. Sí. No, pero para que ellos sepan, una cosa muy importante... Sí, que no hay una obligación. No hay ninguna obligación. Ustedes a nosotros como clientes, como compradores de casa, no tienen que pagarnos nada. A nosotros los agentes de real estate. Nosotros trabajamos gratis por ustedes. Nosotros tenemos negociaciones con los vendedores, con los builders, que nos permiten pues a medida que manejamos nuestros volúmenes, recibir una gratificación por eso. Pero usted como cliente, usted primero que se hace amigo de nosotros. Y segundo que nosotros no le hacemos ningún cargo. Y recuerde, el seminario es gratis este 25 de julio a la 1 de la tarde. ¿Algo más para despedirnos? Aquí tenemos por ahí... Tienes a alguien, a Edwin O'Kendo. Iswashing. Hola, Edwin. ¿Cómo estás? Hola. Ya hemos pasado ya varios nombres. Solo que ya la miopía no me ayuda a ver de lejos. Pero poco a poco. ¿Algo más que agregar? Nada. Nada. Regístrense. Este... Porque como dijo Rodolfo, no podemos tener a mucha gente como siempre lo hacemos por precaución. Pero cualquier cosa vamos a seguir haciéndolos y vamos a seguir ofreciendo esa ayuda a toda la gente que está buscando casa. Y que Dios nos bendiga. Recuerde que este año 2020 es el mejor año de todos los años. Dios nos bendice a todos. No es imposible. Nada. Todo va a salir bien. Si se quiere registrar para el seminario el 25 de julio a la 1 de la tarde en Kissini, simplemente llámenos al 407-624-8019 y que Dios nos bendiga. Bye. Chao. Ahora hay que apagar las dos cámaras. Una y dos. Voy yo. Chao. Yo me termino aquí despidiendo. Dale una. Dale a la otra. Cae ahora que ya arriba, 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 arriba.